qué pasó mejor cómo estamos bueno hoy es sábado 17 de diciembre aguas o los días se van volando es increíble cada año cada mes de diciembre guau se siente que los días pasan súper súper rápido increíble que ya en prácticamente que 45 días es navidad el vídeo de hoy amigos es un poquito diferente usualmente yo no suelo ustedes saben revisar este tipo de cosas básicamente nos basamos más que nada en electrónicos y en accesorios que van relacionados con los electrónicos pero hay un vendedor en amazon que nos ofreció mandarnos un producto prácticamente fue como que me pidieron que hiciera la review y yo acepté lo que vamos a estar revisando amigos ese digo esto es considerado electrónico un accesorio es una es un foco es un foco como le decimos nosotros en mi país o una lámpara no sé foco de led pero es bluetooth brodero y también es speaker cambia de colores se te ofrece siete diferentes colores suena interesante suena algo que no sé de repente chévere yo nunca yo lo había visto anteriormente pero nunca me han llamado la atención pero de repente durante esta review al final del vídeo a lo mejor es algo que no sé es algo que a mí me guste y que lo vaya a querer yo comprar para la casa pero nuevamente es un bluetooth smart led ball básicamente te ofrece siete colores aparte de ser bluetooth es speaker así que y lo puedes controlar a través de una aplicación con tu teléfono lo otro que nos mandaron a que dicho sea de paso pues vamos a estarlo usando en conjunto con el foco es una lámpara brother es una lámpara básicamente como de escritorio como tú la ves ahí está pesadita esta caja ahí está lo que es la marca y lo hace la compañía inatec hemos revisado varios productos de la compañía inatec unos datos curiosos de esa lámpara que estaba yo leyendo aquí en la que es la página de amazon la lámpara valen 38 99 el foco creo que vale por ahí como entre unos a 10 hasta 20 dólares dependiendo de cuáles cojas pero la lámpara es hecha supuestamente con materiales modernos pero a la vez con madera madera rústica escandinava miren ustedes madera rústica escandinava y tiene o sea tiene como unos toques muy modernos pero naturales así que sin más preámbulos vamos a pasar a abrir estas dos cosas y a ver cómo funcionan a de paso les comparto amigos esto que ven aquí nos llegó el gb 20 de reemplazo te comento brother que curiosamente con unos ajustes que yo he hecho últimamente esta es la unidad mía y ya vamos por echando aquí un vistazo a lo que es la pantalla y la batería tenemos tres horas y 41 minutos de pantalla encendida y nos queda 22 por ciento de batería creo que por ahora es lo mejor que he sacado o que yo creo que voy a sacar yo pienso que si llevo a las cuatro horas pero aún así es poco considerado con lo que muchos de ustedes logran sacar que son 5 y 6 horas de pantalla así que pero bueno eso será en otro vídeo entonces mi pana comencemos con lo que es el desempaquetado de este foco bluetooth led que también es speaker y lo que es la lámpara escandinava papá eso sí pana yo ni idea huevos pongo esa lámpara juntas se ve complicado hacerlo así que vamos a darle esa tarea a la chiqui baby yo creo que ya está viendo televisión y vamos a darle la tarea yo se la llevé ella dice que ya la puede poner hola chiqui baby hola you're gonna put the lamp together yes you think it's gonna be easy i don't know okay let's let's start uh miren quién está aquí el amiguito ayudando hola fabio ok vamos a comenzar amigos hola 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 you think it was easy or difficult to put it together super easy amigos dice ella que estaba muy fácil ponerla junto uh give us a little bit of an explanation how this thing works well if you want to adjust this part you just loosen this and you can move this up or down however you want and then tighten it como ustedes ven lo que ella dice es que si tú quieres ajustar que la lámpara suba o baje simplemente lo ajustas aquí manualmente y ella baja y sube same thing here right yeah lo mismo el concepto aquí arriba y lo mismo el concepto acá abajo you like it yeah i like it miren lo que es el cordón amigos se ve de muy buena calidad el cordón es bastante largo muy largo ah diga largo largo ya ok vamos a ponerle entonces lo que es nuestro foco led vamos con el led right oh sí mira cuchillo 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 yeah knife ok amigos ella ahora va a sacar de aquí oh you take this off where pull it it's tape right there no 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 there you go now you cut that off and then open the box off oh wow will it fit yeah ok ahora toca entonces encender el el y el foco bajar nuestra aplicación de lo que es el android market y encenderlo ok amigos ahora para conectar o encender el foco aquí en la parte de atrás de la etiqueta dice que hay que escanear lo que es este código de barra para instalar lo que es la aplicación ya bajamos aquí lo que es una aplicación vamos a pasar a escanearlo ahí está le damos ok y ahora nos abre lo que es la aplicación y le damos aquí donde dice download y ahí está bajando lo que es la aplicación ok está lista abrimos aquí le damos install como tú ves ya se instaló le damos open y ahí está lo que es la aplicación vamos entonces a encender lo que es el foco ok amigos ya encendimos lo que es la lámpara conectamos lo que es el foco de forma bluetooth a la aplicación del teléfono fíjate tú lo que es la interfaz aquí podemos ajustar a lo que es el brillo miren ustedes la intensidad a como sube y como baja en lo que es la lámpara podemos cambiar de color a esta color verde color roja naranja amarillo verde diga verde verde azul 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 fuerte azul fuerte rosado rosado rojo rojo chévere ahora vamos entonces a tocar lo que es algo de música y aquí va ahí está el volumen al máximo y yo creo que podemos cambiar de colores mientras está tocando música miren ustedes que chévere le puedes poner en auto y miren ustedes lo que hace muy 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 interesante y aquí tenemos lo que son más serios en lo que es esta aplicación pero muy 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 agradable para vámonos entonces con lo que son las conclusiones finales de este vídeo ok amigos ahí lo tienen lo que es la lámpara de madera escandinavia que se ve muy chévere y lo que es el foco led con luces siete luces que cambian y también ese bluetooth speaker la verdad que nos gustó mucho you like it? i like it, it's really cool te gusta? te gusta ok amigos ahí lo tienes te voy a poner en la descripción del vídeo los links para que compres los dos productos feliz navidad feliz navidad bye bye amigos